Y expectación máxima en Arcas, en Cuenca, donde literalmente se ha abierto la tierra. Un misterioso socavón ha aparecido de la nada en las afueras del municipio. Tiene 6 metros de diámetro y 7 de profundidad y ha obligado a cerrar esa carretera a los camiones. Ese extraño fenómeno tiene un nombre, se llama Dolina de Colapso. Vean. Mide 6 metros de diámetro y 7 de profundidad. Es un misterioso socavón que se ha abierto en mitad de esta parcela agrícola, en Arcas. Ha aparecido de la nada y no deja de crecer. Los vecinos dicen incluso que ya no pasean a su alrededor. Ahora ya no pasamos por el camino, no le da miedo. Es que ahora están diciendo que procuremos no pasar por ahí con los coches. Este fenómeno ya les sonaba de antes. La última vez creo que fue hace unos 50 años o así, que se abrió también el suelo de un día para otro de repente. Y además tiene nombre. Es una dolina de colapso, algo que se produce debido a las corrientes subterráneas y las lluvias. Es decir, la capa caliza de piedra que hay allí es pequeñita y con motivo de las últimas lluvias, pues ha debido provocar algún acúmulo de agua que ha hecho que se hundiera la piedra caliza y provocar la salida del agua. Lo que se temen en la localidad con Quense es que el socavón siga cogiendo terreno y afecta la carretera que une las localidades de Villar de Olalla y Arcas. Estábamos con precaución para que no afectara la circulación vial por el mismo. Ya se ha restringido el paso a camiones y vehículos pesados. Por el momento la expectación es máxima y hasta el lugar se han desplazado expertos del Instituto Geológico para estudiar su evolución.